Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar, y yo pasé, pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi, entre la gente que, iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar, y pasaste tú, como sin querer pasar. Pero prendió el azar, semáforos carmín, detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote, Tanto tiempo esperándote, fue sin querer, Es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.